¿Qué tal amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad continuamos con esta semana de aislamiento social y para conversar sobre este tema a propósito de la expansión del coronavirus y un poco conocer cuál es la realidad también del personal médico en nuestro país, el personal de sanidad en nuestro país. Estamos en contacto con el doctor Godofero Talavera, él es presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor Talavera, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido a Otra Mirada. Buenos días, realmente bastante preocupados con lo que ocurre en el resto del mundo, sin embargo creemos que acá en el país se han tomado las medidas adecuadas y tenemos, según los últimos reportes, resultados alentadores y creemos que es producto de esta cuarentena que se ha dado en el país. Ahora, ¿cómo está desarrollándose el trabajo del sector sanitario, del sector médico en el país? Entendemos que hay algunas carencias, ¿no es cierto? Entendemos que hay miembros también de los equipos médicos que se han visto afectados por este virus. ¿Cómo nos ha encontrado la pandemia? ¿Cómo nos ha encontrado esta situación en lo que se refiere al sector salud? Nosotros tenemos un sistema de salud bastante eficiente, ya es conocido eso por todos, sin embargo creemos que frente a esta pandemia el presidente se ha encargado de diseñar una política para que se pueda salir vencedores frente a este virus. Creemos que actualmente estamos de acuerdo a las últimas reportes y de acuerdo a las proyecciones que se hacía, estamos por buen camino, creemos que debemos controlar, sin embargo un pedido y no me voy a cansar de repetirlo, es que se nos dé los equipos de protección personal. No queremos que los trabajadores de salud, los médicos nos estemos enfermando por falta de equipos. Ya tenemos más de 35 trabajadores del sector salud con esta enfermedad y esto significa que aparte del que se enferma se tengan que aislar 10, 15 personas más. El último que ha ocurrido el día de ayer en la seguridad social se han tenido que aislar propiamente todo el hospital. Entonces creemos que esto no debe continuar. Exigimos que se nos den los equipos de protección y también un pedido a la población que se quede en casa, que respeten la orden de inamovilidad, que se laven las manos, que se mantenga el metro o metro y medio de distanciamiento según se recomienda para evitar seguir contagiándonos. ¿Han tenido ustedes oportunidad de conversar, bueno, en su momento con la doctora Inostrosa, ahora con el doctor Zamora, el nuevo ministro de salud, un poco para plantearle estas dudas, estas solicitudes que tienen ustedes como personal médico para poder atender esta pandemia a nivel nacional? ¿Han tenido alguna comunicación con el sector para tratar de encontrar un punto de equilibrio en estos temas? Sí hemos tenido. El ministro, viceministro nos ha mencionado que se ha dado la orden que se saque todas las reservas que tenían de material para este mes siguiente, que se repartan. Sin embargo, lo mencionado por nuestras máximas autoridades en el sector no se corroboren los establecimientos de salud. El día de hoy, por ejemplo, hay un comunicado de la región Arequipa que propiamente no tiene ningún tipo de protección. Entonces, creemos que esto no debe ser solo en Lima y solo en algunos hospitales, sino debe ser a nivel nacional, en el primer nivel de atención y en todas las regiones. Creemos que con la ayuda de todos hay disposición de las autoridades, se ha dado un presupuesto adicional. Entonces, creemos que se debe proteger al personal principalmente, que son la primera línea en esta batalla. Y esta escasez de equipos, esta negativa por poder contar con mayores equipos de protección, ¿la dificultad de dónde viene? ¿De los directores de los hospitales, de los directores regionales de salud? ¿No hay una adecuada cadena de entrega de los equipos? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, doctor Talavera? Yo creo que depende de los directores de cada hospital o de cada región, porque vemos que algunos sí tienen, algunos sí se nos está protegiendo. Sin embargo, esto no alcanza a todos. Hay la orden del ministro, eso lo ha hecho público, que se distribuya todos los equipos de protección para esta semana, que estos días deben estar llegando otro nuevo lote que va a ser distribuido. En las regiones, tenemos el caso, por ejemplo, de Chiclayo, que el día de ayer ha estado comprando, o antiayer. En el Cusco también ya refieren que ya hay buena cantidad de equipos de protección. Sin embargo, como le menciono en la ciudad de Arequipa, hoy día hay un comunicado de la Federación Médica Regional, donde propiamente están desarmados. No podemos ir a esta guerra sin nuestras armas, que son los equipos de protección personal. Estas medidas que se están tomando en Lima, por ejemplo, de la instalación o el equipamiento de lo que es la vía panamericana, ¿es una medida adecuada? ¿Contamos con el espacio adecuado? ¿Todo el presupuesto que se está asignando es el necesario para potenciar estos lugares donde se va a trasladar a pacientes que resulten afectados con el coronavirus? Sí, creemos que se está haciendo todo lo necesario. Hay, como le menciono, el hospital, usted lo menciona, la vía panamericana, que irían 2.000 hasta 3.000 pacientes no graves. Se ha adecuado también el hospital de evitarte con 50 ventiladores y 150 camas adicionales. Creemos que por el momento es necesario. Además, en cada región se debe hacer un lugar especial para atender a pacientes con esta enfermedad y eso también debe ser aquel mismo en cada hospital. Tenemos ya dentro de la contingencia, tenemos al 2 de mayo, Hipólito Unano y Sergio Bernales y el hospital de Viva El Salvador, de emergencia de Viva El Salvador. Sin embargo, otros hospitales también están destinando un espacio especial para poder atender en esta contingencia. Una extensión de 15 días más de este aislamiento obligatorio, de esta cuarentena. Quería hacerle esta pregunta como que en dos sentidos. Uno, ¿va a ser suficiente 15 días más para poder reducir los riesgos de infección o de contagio del COVID-19? Y lo segundo, ¿los sistemas de salud van a poder soportar 15 días más de este aislamiento en caso se produzca un aumento de casos, que es lo que la estadística en otros países nos está presentando? Sí, con estas medidas la idea es no sobrepasar los 8.000 casos para que podamos atenderlos a todos. Creemos que si se cumplen estrictamente las medidas que ha dado el gobierno, de que quedarnos en casa, lavarnos las manos, el distanciamiento de más de un metro a metro y medio, entonces vamos a estar en condiciones de repente, no en dos semanas, sino una semana adicional, poder controlar el número de contagios. Entonces, creemos que estamos por buen camino. Las estadísticas al día de ayer tenemos 480, según las proyecciones ya deberíamos estar en más de 2.000 casos. El periodo de incubación es 14 días, entonces recién después de estos 14 días de aislamiento vamos a poder tener una respuesta concreta como hemos sido. Entonces, debe evaluarse, el presidente ha dicho que el día va a decidir si es que se amplió o no, pero creemos que es necesario por lo menos una semana más ampliar estas medidas estrictas de aislamiento. Entonces, ¿podríamos estar de alguna manera por el camino correcto, digamos, en este asunto de controlar el contagio, de controlar el virus? Sí, queremos que nos den nuestros equipos de protección, que las pruebas confirmatorias y rápidas ya se puedan usar, sabemos que van a llegar el día de mañana, esperemos que se distribuyan de la forma más rápida a todas las regiones, que ya pueden hacer estas pruebas confirmatorias y las pruebas rápidas sí se van a hacer en cualquier parte, porque son más sencillas, entonces esto también nos va a ayudar. Muy bien, doctor Talavera, le agradecemos mucho por conversar con nosotros, sabemos que usted continúa en este trabajo conjuntamente con sus colegas, y nada, estaremos en contacto más adelante para poder tener mayores detalles sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada. Por favor, quédense en casa, tratemos de cumplir con las normas del aislamiento social obligatorio, que juntos, todos y todas, vamos a salir de esta situación en la cual ahora nos encontramos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!